Arbolito de Navidad que siempre florece los veinticuatro ¿Qué me vas a dar, arbolito lindo de Navidad? ¿Qué me vas a dar, arbolito lindo de Navidad? Arbolito de Navidad que siempre florece los veinticuatro ¿Qué me vas a dar, arbolito lindo de Navidad? ¿Qué me vas a dar, arbolito lindo de Navidad? Bueno, aquí les presento el arbolito. Ay, demos gracias a Dios por tener salud, pues con tristeza a veces, pues, pero así es la vida. Bueno, no coloqué las luces afuera, pero coloqué el arbolito, colocamos el arbolito y pues dándole gracias a Dios que nos tiene un poco, nos tiene con salud a toda nuestra familia, todas nuestras amistades y vecinos y pues bendito Dios, gracias, gracias Padre Celestial por todo en nuestras vidas. Y pues no pedimos regalos, no pedimos, solamente pido que Dios nos tenga a todos con salud y proteja a nuestras familias. Ay, qué lindo el muñequito, mi muñequito hermoso. Lo tengo desde hace tantos años. Bueno, que Dios nos proteja a todos, nos cuide y pues nos ampara y nos favorezca de todo mal y peligro y que se lleve esta malvada peste. No se llama pandemia, se llama peste y que se acabe toda la corrupción. Toda la corrupción, todos esos corruptos paguen por todos, todos sus crímenes y la maldad que nos han hecho. Gracias. 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 Gracias.